Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque el nombre de FIFA Street vuelve a sonar muy fuerte Y es que atentos, según parece, EA estaría produciendo ya un nuevo FIFA Street Tal como se habría insinuado a través de una imagen subida a Instagram Donde Steve Elias pregunta ¿Quién quiere ver un nuevo FIFA Street? Y se ve al propio Steve Elias, otro compañero, con los típicos trajes de sensor de movimiento La verdad es que hay que tener paciencia antes de poder confirmar esta insinuación Intentar descubrir un posible título que pueda ser anunciado por parte de EA Este es un guiño claro a la posible presencia de este nuevo FIFA Street Pero bueno, hay que tener cautela La verdad es que es algo que los fans querrían El último FIFA Street fue una pasada Y la verdad es que, pues bueno Yo sí que la quiero, quiero ese nuevo FIFA Street Lo deseo, me gustaría, me encantaría Así que seguiremos informando como siempre A la última Like y favoritos, comparte la información Y comentad si os gustaría ver un nuevo FIFA Street Hasta la próxima, chao